¡Algarida! 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 Te miraste en el espejo y te dijiste bonita pero no sabes que era y la masaca no se quita ¡Oh! No, no, no No, 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 no No, no, no Si un sueño de amor entre tú y yo terminaría Y guardaré secreto que tú conmigo compartías Y tú te fuiste a la alba Italita mía Y tú te fuiste a la alba Tengo en mi casa un sermón Ay, yo en mi casita sin el oprimo un sermón Con mi casita un sermón Todo el mundo está contra tuyo Yo solito es tu favor Y tú te fuiste a ti comprobación Chacando de frío Chacando de frío Pajaban cuatro gitanas Por la orilla de un río Chacando de frío ¡Gracias! 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 Y ya no me cante cigarras Ya para tu sonzonete Que llevo una pena en el alma Como un puñal se me mete sabiendo que cuando canto suspirando a mi suerte bajo la sombra de un árbol, la compa de esta guitarra tanto alegre este guapango, porque la vida se acaba y no quiero morir soñando, ay como muere la cigarra la vida, la vida, la vida, la vida la vida, la vida, la vida